El autismo es uno de los mayores rompecabezas de la medicina y ahora se ha encontrado otro factor presente en padres de edad más avanzada, padres como Ray Segal. Sus hijos, Oscar y Hugo, son autistas y un nuevo estudio puede comenzar a ayudar a científicos que quieren saber por qué. Por primera vez, investigadores deletrean matemáticamente cómo el material genético en la esperma del hombre cambia con la edad. Encontraron que los padres tienen como promedio 25 mutaciones a los 20 años y aumentan a 65 mutaciones para la edad de 40. ¿Podría esto ser en parte la razón por la que padres mayores, particularmente de 50 años de edad, sean más propensos a engendrar un niño autista? Sabemos que los padres mayores de 50 años, al comparárseles con los padres mayores de 30, tienen el doble de riesgo. Ya sabíamos por algún tiempo que las mutaciones espontáneas son probablemente más comunes en número significativo en los niños con autismo, pero lo que no sabíamos es cuán común es esto. Pero la edad del padre solo explica el 5% del riesgo de autismo. Betty Jane Dendara para la voz de América.